Estas son las garras de León. Por alguna razón, México, país de cínicos, diría López Portillo, un día comenzó a festejar que era una nación expulsora de mano de obra al extranjero para presumir las remesas, como si fueran un logro de los gobiernos. Lo que siempre ha sido un logro del gobierno es tratar de la fregada a la sociedad y llevarla a un punto de pobreza tal que salgan huyendo, buscando el sueño americano. Esa sí es su contribución. Con los años se demostró que, en efecto, allá en el Gabacho sí había economía y sí había forma de progresar cuando los migrantes comenzaron a mandar dinerito a sus familias. Hoy, esas remesas mantienen a 50 millones de mexicanos, aligerándole la carga a los gobiernos. Sí, a esos mismos culpables de que se hayan ido para el norte. Actualmente somos tan cínicos que las remesas se presumen como un logro cuando deberían ser una vergüenza nacional de falta de oportunidades, de no progreso, de estancamiento y de vivir dependiendo de la economía de otra nación. Una aberración. Las remesas de los migrantes las presumió Fox, Calderón, Peña y ahora López Obrador, cuando deberían de haber agachado la cabeza y quedarse callados. No es nada de aplaudir que a los mismos que el país expulsó, ahora nos mantengan. Y como si fuera poco, el caudal monetario de las remesas supera en muchas ocasiones a la inversión extranjera directa, los ingresos por turismo y le ha ganado varias veces a la entrada del petróleo. Lo que hicieron los gobiernos, incluido el de Guanajuato, es crear organismos para facilitar la transferencia de ese dinero. Negocio redondo para las financieras. Sin embargo, ¡aguas! El Departamento del Tesoro estadounidense ya puso la mira en las remesas, ya que sospecha que puede haber dinero turbio proveniente del narco. Así que se vienen tiempos negros a los que presumen como logro los gobiernos. El que se pasó de lanza fue Hugo López-Gatell, que dejó ver su lado psicópata al acusar a los niños con cáncer sin medicamentos de golpistas. No obstante, su dueño, el presidente, ya había aceptado que sí había desabasto. Este faldero salió a despotricar con paranoias de la CIA y los golpes de Estado para sacarse de la bronca. Si el tipejo no es un psicópata, por lo menos es un lamebotas de lo más indigno que hay. Su amo, López Obrador, acusa a las clases medias de apoyar a Hitler. ¿Y de qué se extraña? Si ahí tiene al doctor Mengele, al doctor Muerte, encarnado en su subsecretario Schumann. López Obrador ya pisó el acelerador y ya no gobierna. Ahora es líder de su partido y la oposición ni cuenta se dio que ya presentó a Claudia Schumann como la candidata y comienza a allanarle el camino. Se manda a hacer encuestas, despotrica contra los medios y con dinero de programas sociales, espera comprar a la mayor cantidad de votantes posibles para el 2024. Por cierto, ¿alguien sabe si Marcelo Ebrard fue a la fiesta de celebración de Morena en la Ciudad de México donde festejaron su derrota? Le dicen que ahí levantaron los brazos de Claudia Schumann para dejarlo bien humillado y con el peso de la tragedia de la línea 12. Desde hace 20 años, cuando el PAN llegó al poder con Vicente Fox, la sociedad ha impulsado la urgencia de sacar de las carreteras a los trailers doble remolque, prohibidos en todo el mundo y permitidos por el PRI en México porque eran accionistas de las empresas transportistas. Pero el PAN traicionó al pueblo y esos monstruos generadores de muertes brutales en carreteras siguen cobrando víctimas. La falta de polainas de los legisladores y ejecutivo o sus intereses monetarios en el transporte tampoco han tocado el grave problema de salud pública que son las jornadas laborales imposibles de los operadores que, en su mayoría y por necesidad de horarios malsanos, tienen que drogarse. Estos desgraciados en 20 años no han hecho nada en contra de esa esclavitud asesina ni han retirado de circulación a los dobles remolque. Entre todos, mataron a cuatro guanajuatenses en la caseta de Jalostotitlán el 29 de junio. Así como el joven drogo que conducía la unidad va a pagar, deberían pagar también cada uno de los funcionarios de comunicaciones y transportes, salud, trabajo y previsión social, el ejecutivo y los legisladores que, en 20 años, no impidieron que estas matanzas y problemas de salud pública continuaran. La ventaja para ellos es que los psicópatas duermen bien. Y estas fueron las garras de león. ¡Miau!